Hola a todos, hoy vamos a hablar de los inhibidores de la bomba de protones o IBP, un medicamento común para la acidez estomacal o el reflujo ácido. El caso es que los IBP pueden causar náuseas, dolores de cabeza, diarrea y aumentar el riesgo de problemas de salud más graves, como veremos más adelante. Por otra parte, se sabe que entre el 40 y el 65% de las personas hospitalizadas que toman IBP no tienen una razón justificada para tomar el fármaco. Muchas de ellas podrían tomarlo por un corto periodo de tiempo, pero continúan el tratamiento durante años. Si has estado tomando un IBP durante al menos 4 semanas y ya no tienes síntomas, es posible que puedas reducir la dosis o dejar de tomarlo por completo. Los IBP son efectivos para resolver los síntomas y curar a la mayoría de los pacientes dentro de 4 a 8 semanas. Las guías sugieren usar la dosis efectiva más baja durante el menor tiempo posible. Existen tres opciones, continuar tomando el IBP como hasta ahora, usar una dosis más baja o detenerse y usar IBP a demanda, solo cuando haya síntomas. Comparemos estas opciones. Continuar la misma dosis frente a dosis más baja. Al reducir la dosis, existen un 6% más de posibilidades de que los síntomas vuelvan. De hecho, el 43% de los pacientes que usan la misma dosis experimentan de nuevo los síntomas del reflujo, cosa que le ocurre al 49% de los que bajan la dosis. Continuar la misma dosis frente a detenerse y usar a demanda. Detener el IBP y usarlo solo cuando se tengan síntomas probablemente resultará en que tomes menos píldoras por semana. Sin embargo, también es más probable que los síntomas vuelvan. Si dejas de tomar tu IBP, puedes considerar usar un producto antiácido de venta libre para combatir las molestias, así como evitar las comidas dos o tres horas antes de acostarte, elevar la cabecera de la cama o perder peso, porque todo ello ayuda a controlar los síntomas. Si bien los IBP generalmente son seguros, existe una pequeña posibilidad de efectos adversos raros. Es importante considerar estos riesgos al decidir si continuar o no tomando un IBP. Se sabe que, si 10.000 personas toman IBP durante 1 o 6 meses, 18 personas más pueden contraer neumonía en comparación con las que no lo toman. Si 10.000 personas toman IBP durante 1 año, 10 personas más pueden contraer una infección por costridioide difícil en comparación con las que no lo toman. Si 100.000 personas toman IBP durante 1 año, 24 mujeres y 15 hombres más pueden sufrir una fractura de cadera en comparación con las que no lo toman. La decisión de continuar, reducir la dosis o dejar de tomar un IBP es personal. Se deben discutir las opciones con el médico o el farmacéutico para determinar, considerando los síntomas, historial médico y preferencias individuales, el mejor curso de acción para uno. Recuerda, es importante no cambiar la forma en que tomas el medicamento para el reflujo ácido sin consultar con un profesional sanitario cualificado. Esto es todo por hoy. Espero que vaya muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.